Papá, ¿sabías que Marcus se va a casar? No, lo sé, en este pueblo uno se entera muy pronto de las cosas. Tienes razón. Santibet, me imagino lo triste que debes sentirte, y no sabes cuánto lo siento. Santibet, me imagino lo triste. Santibet, me imagino lo triste que debes sentirte, y no sabes cuánto lo siento. Santibet, me imagino lo triste. Santibet, me imagino lo triste que debes sentirte, y no sabes cuánto lo siento. Santibet, me imagino lo triste. 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 Un día de estos seré un gran pintor y vendré por ti. Hasta entonces, ángel, te llevaré en mi corazón. Gracias por ver el video.